María Luisa Soriano ha visitado las bodegas Martú en el Pago Campo de la Guardia donde ha destacado el gran trabajo que están llevando a cabo los viticultores de nuestra región. Una dedicación que debe darse a conocer al resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por ello ha animado a bodegas, cooperativistas y hosteleros a sumarse a la primera Cumbre Internacional del Vino que se celebrará del 24 al 26 de octubre y que será el gran acontecimiento del enoturismo. Yo animo a este pago y a todas las bodegas y cooperativas y también a los hosteleros a que participen en esta primera cumbre. Hay actividades muy importantes, yo creo que merece la pena hacer lo que yo estoy haciendo hoy aquí que es conocer una bodega, conocer estos viñedos, conocer cómo se elaboran nuestros vinos, las diferentes modalidades de vinos que se producen en Castilla-La Mancha. En este sentido, Soriano ha indicado que la cumbre servirá para otorgar un merecido reconocimiento a los caldos que se están produciendo en nuestra región y para dar a conocer nuestra cultura del vino gracias a la jornada de puertas abiertas en las bodegas. Es importante ese día sábado, 26 de octubre, en esta cumbre, que las bodegas abran sus puertas para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la elaboración de nuestros vinos, la cultura de nuestro vino y las distintas instalaciones que hay que son, la verdad, algunas de ellas muy modélicas para la elaboración de los diferentes tipos de vinos que se elaboran en Castilla-La Mancha. Finalmente, la consejera ha destacado otra de las actividades principales de esta cumbre, la Noche del Vino, que en esta primera edición se celebrará en 12 ciudades. Albacete, Almancha, Villarrobledo, Ciudad Real, Alcazar de San Juan, Tomelloso, Valdepeñas, Cuenca, Tarancón, Toledo, Talavera y Guadalajara. En ella, además de actividades lúdicas y culturales en torno al mundo del vino, serán los bares y restaurantes los que acercarán el sector vitivinícola a los ciudadanos.